¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Qué? ¿A que haces lo que haces? No, 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 no. No, 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 no. ¿Cómo se haces a hacer lo que haces de mi hijo? ¡Placido, te atrope! ¡Nosotros no te espero que me viera! ¡No te espero que me diga bien! ¡Porque me diga bien! Pero ¿es que dices lo que me dijo? ¿Qué es lo que te dice? ¿Qué tal vez? No puede ser. ¿Qué tal vez? Pero es un insulto entre mis amigos. ¿Qué tal vez le dieron a ti? ¿Te hagas más bien? ¿Qué es la verdad? ¿Qué te hagas? ¿Qué tal vez me insultó? No, 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 yo he de yo. ¿Qué tal vez me dijo? ¿Qué tal vez lo que me dice? ¿Qué tal vez que me dice? ¡Precido! 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 Ibarra, nagbabalik bilang si Simon, ang bayang sinilangan ng aking iniwan ngayon ay aking babalikan, ituwid ang aking malikong pamahalaan bigyan ng pantay-pantay na karapatan ng bawat mamayanan aking konyo LMagog aking chun nani ¡Ale, no! ¡Ale, no! ¡Ale! ¡Ale, no! ¡Ele! ¡Ale! ¿Quién esto? ¿Qué es lo que ha hecho? ¡No, los indios! ¡No, los povos! ¡No, los coches! ¡No, los coches! ¡No, los coches! ¡No, los coches! No, 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 no.